Hola a todos, saludos, soy Eduardo Ponset, estamos en el Killzone Saduffle, este es mi mapa favorito, los restos, y esta es mi zona de matanzas, de matanzas en si, os voy a explicar un poco cual es mi clase favorita, mi clase favorita, que es la que estáis viendo, la de un francotirador, este franco, que mata de un tiro, como secundaria llevo esta, que es un taser, o también mata de un tiro, y bueno, lo mejor de esto es que puedes hacer invisible y matarlos a todos, ¿no? por detrás. Joder, ahora me he tirado por la tirolina, o tirolina, como coño se llame, a ver si vuelvo a mi zona, que es aquí, vais a ver como Eduardo Ponset, en primicia, vamos a matarlos a todos, sobre todo con el francotiramente. Joderamente, ese lo he dado, en el piecillo, eh, o ese no se me escapa, a ver allí, que allí hay un escudo, mierda, eh, una cosa más falsa, he hecho un fifac muy raro, eh. No le he dado, hombre, le he dado los huevos, no, como una muerta, eh, eso no es natural, ahora sí ha muerto, bueno, estáis viendo, eh, que el francotirador, eh, o usted, me ha dado un tiro, es lo mejor que hay, en cuanto a, a, a poder, hacer, hacer rachas, no eliminaciones, claramente todo desde una lejanía, porque en las cercanías, eh, te joden vivo, porque tarda mucho en, en sacar el arma, pero bien, lo es muy bien, o para, para hacer las rachas. Ahora mismo lo que voy a hacer, eh, es analizar en un campo visual cósmico, ahí abajo había uno, pero no puedo darle desde aquí, aquí ahora mismo tendrían que salir enemigos, a ver, para levantarse. A ver si vemos alguna, para que veáis, eh, que claramente desde lejos, se pueden matar bien. A ver si no lo he dado yo, o a otro. A ver, como va esto. Allá al fondo tenemos uno, pero no le tenemos a tiro, por la mierda del puente este, que está aquí en medio, eh. A ver si no, no, se lo han cargado. Ahora dentro de poco, eh, vais a ver como Eduard Ponset, eh, va a matar, eh, desde, desde atrás de sus espaldas, con el cuchillo, porque me voy a hacer invisible, eh, y les voy a rajar la cabeza, o el cuello, y clavarles el cuchillo por la espalda. Que es lo que mejor se me da. Oye, había uno, voy a levantar, voy a poner de pie, un poco, eh. Lo que pasa que ahora no están por aquí. Y analizando el campo, no me salen tampoco. Allá hay uno, eh, joder. Siempre que les voy a matar, se lo cargan a uno o a alguno de mi equipo. Eh, bueno, ¿dónde pueden estar? Bueno, ahora, lo que voy a hacer es matarles por la espalda, eh. Están, aquí hay uno, miradlo, vais a ver. Un poquito rojo, jeje, o muere, o muere, o muere, muere bien. Aquí, o, creo que tenemos a los enemigos, eh, porque hay uno en los mapas, solo un punto rojo, eh. Y tiene que estar por algún lado. Aunque a ver si se me termina lo del tiempo para hacerme invisible. Y poder, eh, matarlos otra vez como un puto cabrón. Sin que me vean. Que es lo que más les jode. Bueno, ya está aquí la nave esta, que da por culo, eh, eh. Son los de los típicos que, que, que nos esconden. Y, y, o luego sacan su nave. Y luego se dedican a matar con la nave. Automáticamente, porque son unos paquetes. Algunos son como yo, obviamente, que yo me muevo por el otro mapa. Ah, ha hecho mal, ha hecho mal. He ido hasta él y me ha matado la torreta, eh. Joder, había soltado el disparo y no lo he disparado al arma. No sé lo que ha pasado. Tampoco sé por qué tengo que aparecer aquí, tan atrás. Aunque me hubiese preferido aquí dentro, eh. Voy a ver si me lo puedo cargar. Bueno, ahí tenemos uno. Ese muerto, a tomar por culo. El del otro. Allí, o por el fondo. Eh, es donde suelen estar. De todas maneras, ahí hay otro, eh. Porque antes he visto la granada, eh. Y sabía que iban a estar por ahí. Pero igualmente, cuando hay un enemigo, el puntero del arma, eh. Ese pequeñito se pone más rojo, ¿no? A rojo vivo. Indicando que hay un enemigo en vuestra mira. Lo veo, ya empezamos con las torretas otra vez, eh. Bueno, pues me voy de ahí. Cojo mi cuchillo de carnicero. Y ahí voy a cortarles el cuello. Aquí uno. Y este, no sobrecarga. A tomar por culo, eh. Aquí otro. Joder, estoy en demasiado bizco. Mierda, eh. Coño, eh. Joder, es que iba muy lento, eh. Tiran eso. Tiran esa bola, eh. Que esa bola es como que te... Es para explicarlo lo mejor posible. Eh, algo ahí. Joder. O la culata de la arma, eh. Esa bola, para explicarlo, o lo que coño lancen, es como que, eh, tu cuerpo no puede moverse con total, eh, con total libertad, hablando ligeramente. Es como si tu cuerpo pesara, eh, tres mil kilos. Te cuesta girar, te cuesta disparar, te cuesta apuntar. Que es lo, lo, esencial de esto, ¿no? Apuntar y matar a los enemigos. A ver, eh. Porque aquí hay muchas bombas. Ese es la vez muerto. Jeje. No duran nada, eh, conmigo, eh. Estamos ganando la partida, eh. Gracias a mí. A ver dónde pueden estar ahora, eh. Que no se pongan en los ojos de Eduard Ponset, eh. Que lo van a pasar muy mal. Y al pasarlo mal, pues emocionalmente, van a llorar. Oye, falla el tiro. No pasa nada, eh. Porque sé que va a volver, va a volver, eh. Y si no, va a aparecer otro. Pero vean lo que podemos hacer ahora, eh. Están analizando el campo ellos. Yo también lo voy a analizar. No sale nada, eh. Vale. Allí ha impuesto otra mierda. El de torreta, eh. No sé. No, es mío. No lo sé bien. No creo. Bueno, mío no. De mi equipo. Porque lo he disparado y no me ha salido el punterillo, ¿no? Bueno, voy a coger la esquina line. Eh. Y voy a convertirme en invisible. Para clavarles el cuchillo. En la garganta. En la gargante. Y para que así mueran con clase. En la clase Dwarf Ponset. Esta no me ha dado tiempo. Solo ha cargado el de mi equipo. Pero aquí. Joder. Joder. Macho, la mierda de la montaña. Que la montaña extra de piedras. No, no me ha dado posibilidad de matar al enemigo. Hay cosas muy falsas. Está muy bien el juego, eh. Todo hay que decirlo. Yo lo añadiría a mis libros. Como juegos jugados. Porque me gusta. Pero hay cosas muy falsas. Es que... 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 Que no... Pero, tío. ¿Por qué no dispara a mi secundaria? O sea. Lo tenía enfrente. La arma mía. Lo tenía enfrente para dispararle. He cargado así el arma. Y no ha disparado. Joder. Lo tenía otro enemigo para eliminar ahí. Y coño. Me tienes que fallar la arma de mierda, eh. Esto no puede ser, eh. Lo habéis visto. Esto es lo que os estaba explicando hace dos minutos. Que hay cosas muy falsas. Está muy bien el juego, eh. Está muy bien. Si no lo habéis probado. Probarlo. Que os va a gustar. Lo online. Engancha bastante, eh. Os da tiempo a pensar como... Como... Como putear a la gente. Aquí ya me va a joder la torreta, eh. Pero os da tiempo a pensar como putear a la gente. Por ejemplo, a este, eh. Luego abajo hay otro. Si no me equivoco. Pero no sé si acaso. Voy a analizar el mapa, eh. Abajo lo tenemos. ¿Dónde está? Lo único encuentro, eh. Está aquí muy cerca, eh. Como lo he visto antes pasar. Y ha desaparecido. Y aquí tenemos otro enemigo. Que está como un mariquita. Escondido a la esquinita. Como una putita. Eh. Claro. Así cualquiera. Esperando a que tu enemigo, eh. Te aceche para matarlo. A ver si se quita esto del jodido medio. Que es otra cosa que deberían de arreglar. Al que estén allí jodiendo la espada, eh. Los compañeros de tu equipo. En la mitad de una puerta, eh. Y al final, pues, eh. Lo que provoca es que no... No pueda salir de la zona de combate. A ver si mi granada hace algo. No he hecho nada, eh. Joder. Pero tengo aquí mi frango listo. Tampoco está. Coño. Por detrás. Los de mi equipo es que están ciegos. Hay dos ahí. Y no le matan. Eso no es natural. Coño. Siempre tengo que salvar yo a mi equipo, eh. Qué mal se tienen las granadas en este juego, eh. La he tirado y claramente estaba apuntando al enemigo. Joder. Mierda. Estaba apuntando al enemigo. Y no le... Sale el enemigo a la puerta, eh. Y no ha entrado por la puerta. Mira, ese de ahí ya me ha tocado los huevos. Bastante. Lo tengo que acuchillar. A ver si puedo subir por alguna puta zona de... De aquí. Que solo queda un minuto. Y con este minuto. Tengo que matar a alguien. Este por lo menos. Lo demás. Cuando me viene uno por detrás. Jodiendo la pedra. Bueno, me cojo esta. Y le enchufo. ¿Por qué no va? A Olga. Al pepillado, eh. Al cabrón. Al normal que me pille. Joder. Ya me había fallado otra vez la arma esta. Aunque Olga iba a hacer lo mismo. Quedan 30 segundos. Obviamente ganamos. Mierda. La torreta del campo de ellos. Obviamente ganamos porque... Joder, ¿no? Es natural. Estoy jugando yo. O Eduardo Puset. Pues por eso mismo ganamos. Quedan 10 segundos. Me voy a ir despidiendo, chicos. Y nada. Los Isas ganan. Un like. Favoritos. Y suscribiros. Adiós. Recuento de víctimas anualmente... Gracias.